Yo Jairo Domínguez y Guillermo Martínez 31 y primero y ya rematamos, es el 6 de enero Y bailen así, no dejes de bailar, con música y buen trago vamos a disfrutar Y bailen así, no dejes de bailar, con música y buen trago vamos a disfrutar Y vamos a bailar, vamos a beber, vamos a disfrutar hasta el amanecer Y vamos a bailar, vamos a beber, vamos a disfrutar hasta el amanecer Y ahí levantamos a Alejandra y él en Requena, que Dios me las bendiga ¡Hosli Cabrera y Tania Padilla en San Marcos! ¡Rosel, Clara y Laura, los papás de Manuelita! ¡Ay! Lucho Gómez y Lili Gil, en la finca si te aguanta Jason Gévez y Fercho, pa'lante muchachos ¡Qué lindo nos vemos aquí disfrutando este ritmo bueno, juntos como hermanos! ¡Qué lindo nos vemos aquí parrandeando este ritmo bueno, juntos como hermanos! Un paso pa'lante, un paso pa' atrás, estas navidades vamos a rumbear ¡Y bailen así! ¡Y bailen así! ¡No dejes de bailar! ¡Con música y buen trago vamos a disfrutar! ¡Y bailen así! ¡No dejes de bailar! ¡Con música y buen trago vamos a disfrutar! Y vamos a bailar, vamos a beber, vamos a disfrutar hasta el amanecer Y vamos a bailar, vamos a beber, vamos a disfrutar hasta el amanecer Salomé, la hija de Camila y Carlos Rodríguez en Cartagena Y esta es la sabrosura que le gusta a Remy y al soldado Eder Requena en Tolemaida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!